Yo creo que eres importante Yo creo que eres alguien para amar Y no me fijo en tu ropa También respeto tu privacidad Solo no pidas tanto Oh, no pidas tanto Yo solo quiero ofrecerte un par de canciones Y muchos besos en todas direcciones Así que ve Quédate conmigo esta vez Quédate conmigo esta vez Quédate conmigo esta vez Quédate conmigo esta vez Quédate A veces creo que es injusto Que no la pasemos bien Tenemos tanto, tanto fuego Que liberar en la piel Solo no pidas tanto Oh, no pidas tanto Yo solo quiero ofrecerte un par de canciones Y muchos besos en todas direcciones Así que ven Quédate conmigo esta vez 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 Quédate conmigo Oh, 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 oh